Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de desarrollo del Imperator Rome de su versión 1.1 y vamos a hablar un poquito más en profundidad de las religiones y de los augurios, que ya lo mencionaron con bastante detalle, yo creo en el video de Johan, que bueno, habéis visto un montonazo de gente, la verdad, y algunos a favor del tipo, otros no, otros a favor de mí, otros no, voy a llorar, no, pero dicho lo cual, creo que esto sí que es una forma interesante de mejorar el juego, quiero decir, lo de los, el modo naval es como algo que estaba bien, pero como yo dije en mi review no me parecía prioritario, pero creo que las religiones sí que son una forma en las que le tienen que meter bastante caña para que el juego empiece a tener variedad, porque más allá de esos tres o cuatro, son tres sobre todo, tres modos de juego por tipo de este gobierno, no había mucha variedad porque como todos recordáis, todo el tema de los augurios era igual en todas las religiones, lo único que cambiaba eran los nombres de los dioses, y aquí ya estáis viendo, aquí como con los mauria, pues hay, los augurios pues obviamente tienen el nombre distinto, pero la gran novedad es que pues van a otorgar cosillas distintas, ya no van a otorgar los mismos bonuses a todos los países, ¿no? a todos los, en todas las religiones no se van a otorgar los mismos bonuses, lo cual yo pienso, perdonad, es que mi si es, no es que mi si es incómoda, pero es que mi escritorio es una puta mierda, y desde luego lo tengo que cambiar, y a ver si ahora después de exámenes o algo pues tengo pasta, porque es que es una... y no sé, mejor la setup, etcétera, pero bueno, vamos a adentrarnos, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo como hay religiones, por ejemplo, felicidad por la religión estatal de un 4% ampliada, eso está bastante bien, pero bueno, vamos a echarle un vistazo y luego al final del vídeo daré mi opinión al respecto, ¿no? Me dicen que todo esto se mencionó en el parche de Pompei como... para el parche de Pompei en el diario de Johan, dice que los budistas y los quimetistas, por ejemplo, van a tener augurios totalmente distintos para elegir, aunque no sean religiones totalmente distintas. Los griegos y los romanos ya tampoco van a compartir los mismos augurios, y eso que son de la misma religión, son de la felénica, eso me parece que está bien. Y bueno, si Egipto abraza el culto de Serapis, también tendrá nuevos augurios, ¿no? Que van a ser distintos de los augurios base egipcios. Mira, eso está curioso, ¿no? Si queremos cambiar de religión, que por cierto hay un rework enorme a los cambios de religión, podemos cambiar nuestra religión entera, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo los de los países helénicos, si no me equivoco. Efectivamente, estamos viendo a Marte, a Júpiter, estos yo creo que son los de Roma, ¿no? Si está jugando con Roma, pues aquí tenemos los de Roma, ¿no? Bendición de Marte, más disciplina, bendición de Júpiter, menos expansión agresiva, Apolo, más recuperación de Manpower, ingresos por comercio. Pero por ejemplo, bueno, es que estos son más parecidos, ¿no? A los normales, pero 10% de disciplina, o sea, hola tío. Es como, no sé, está de cada voy a la guerra. ¿Te pones esto? No sé, me parece que está bastante fuerte, ¿no? 10% de disciplina por la cara. Bueno, pero bueno, y aquí están los queméticos, ¿no? O quemetistas, ¿cómo se llamaría esto? Quemetismo, ¿no? Sí, quemetismo. Bueno, pues aquí están los quemetistas, quemetistas, whatever. Bendición de Serapis, más felicidad nacional de los ciudadanos, de Dioniso, de los hombres libres, de Horus, de Zeus, Amun. Me encanta este sincretismo, ¿no? Entre la religión egipcia y la religión griega. Pero mola, yo qué sé. Son bienvenidos. Conversión de religión. Esto es lo interesante, y es que a nivel estatal vamos a poder cambiar de religión totalmente. Lo que pasa que va a haber unos requisitos importantes para que nos lo podamos hacer un poco como nos dé la gana, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos con Mauria, ese giga imperio indio que raramente peta, y dice, abrazar el budismo, dice, tenemos que tener el puriota, puroitas, bueno, será un miembro del gobierno, no juego con Mauria todavía, dice, religioso es mayor que 400, supongo que se refiere al poder acumulado, ¿vale? Por 400, lo veo barato, realmente cambiar la religión, pero bueno. Dice que al menos un 50% de los hombres libres de la ciudad de Paliutputra, que supongo que será la capital, deben seguir la religión. Esto me parece que es un requisito aceptable, porque al fin y al cabo tu capital es donde más población hay, y sobre todo si te has dedicado a conquistar a saco, vas a tener una barbaridad de esclavos, ¿no? Aunque, bueno, no tiene a los esclavos en cuenta. Pero bueno, entendemos que va a ser una religión, va a ser un requisito aceptable, dentro de lo que hay, legitimidad de al menos 70, que la legitimidad cambia en este parche también, ¿vale? Va a subir como la estabilidad y tal. Y los maurianos tienen fanatismo religioso. Bueno, a ver qué nos dice. En el lanzamiento, según unas cuantas, unos cuantos países, sobre todo los países dhármicos, Bacte y Egipto, podían cambiar con facilidad su religión estatal. Con las religiones ahora son un poco más diferentes, y ahora hemos tenido un acercamiento más generalizado a cómo se va a cambiar la religión estatal. Especialmente cuando el número de países de esta era, un montón de países de esta era cambiaron de religión, ¿no? Y bueno, dice básicamente estos requisitos. La mayoría de los hombres libres que no sean esclavos deben seguir la nueva fe. En una república, tu senado debe aprobarlo. En una monarquía de este, en al menos 70, de legitimidad. Y en una tribu, los líderes de los clanes deben aprobarlo. Ah, mira, y efectivamente un miembro del consejo, porque pone tu sumo sacerdote, tu pontífice, o el equivalente debe seguir la nueva religión. Es jodido, tío, porque no sé exactamente cómo funciona el cambio de religión, no sé si es que tu personaje tenga la nueva religión o la religión a la que quieres cambiar, o lo haces desde el estado, porque si lo haces desde el estado es bastante complicado, porque si tu estado es, eh, es que metista, pongamos, y quiere convertirse a la India, al budismo, que diga, ¿cómo demonios lo haces? ¿Cómo haces para convertir a tanta gente a esa religión? Sé que hay eventos de conversión al budismo en la India, pero no sé si vas a tener que tener especial suerte, o vas a poder impulsar que el, el, la conversión de algún modo. Entiendo que va a ser desde tu personaje, ¿no? Porque si tú pones, o yo que sé, en una provincia tú pones a un personaje, a un gobernador que sea de la fe budista, y que ponga un, un edicto de conversión religiosa, ¿no? Pero bueno, si se lo, si no lo pone y se lo cambia, hasta sube la tiranía. Es un poco, eh, choque, ¿no? Ahí, pero bueno, veremos en qué acaba quedando esto. Dice, los efectos de cambiar de religión pueden tener un largo alcance y no deberían ser tratados con ligereza. Todos los personajes que no sigan la nueva religión perderán 20 de lealtad, ¿vale? Esto es fácil, guerra civil. El gobernante y los miembros leales de la familia que se convertirán a la nueva religión con al menos 6 de prominencia. ¿Eh? Ah, no. Tanto el líder como los, como los miembros leales de la familia se convertirán a la nueva religión, así como los 6, eh, personajes leales más, con más prominencia del país. Un poco por la cara eso, pero bueno. Y durante un periodo disfrutarás de más conversión, de una conversión religiosa más eficiente para ayudarte a establecer la nueva fe. Mientras dure este bonus, no podrás cambiar tu fe de vuelta. Eh, supongo que es muy arriesgado, tío. O sea, lo ideal entiendo que tiene, o sea, más allá que cumplir los requisitos que citábamos antes, más allá que cumplir estos requisitos, yo entiendo que gran parte de tu país tiene que ser realmente de la nueva religión. Entonces, no sé. Va a ser complicadillo, yo creo. No creo que sea algo que se hace con tanta facilidad como el EU4. Y parece que se lo va a poner jodido al jugador en tanto que pueda dar guerra civil muy fácilmente por esto. Entonces habrá que tener cuidado. En fin, eh, los cambios de los legados, no sé, de los legados de los Eritage, no sé cómo se van a llamar todavía, no se han mencionado en este diario de desarrollo, se han mencionado la variedad de augurios, que dentro de la poca cosa que son, está bien, pero obviamente hay que exigir mucho más, cambios más profundos y radicales a la religión. Porque de hecho ayer, tras estar hablando con Iris Destent por los comentarios de YouTube, estuve reflexionando y dije, a ver, ¿dónde pincha realmente el Imperator Rome? Y donde pincha el Imperator Rome es en el mid-game, ¿no? Y el late-game, que ya se vuelve más monótono y aburrido. Entonces, yo creo que Paradox debería tratar de hacer cambios de modo que eso sea más divertido. Pero esto es como, no me entendáis mal, estos cambios están bien, pero, tanto estos como los navales, insisto, están bien, pero creo que no es lo que le hace falta al juego. De hecho, mucha gente luego comentaba que no entienden por qué decidieron centrarse en lo naval. Lo naval es como, o sea, yo lo pondría un poco en perspectiva a Gears of Iron 4, ¿no? Gears of Iron 4 salió con sus fallos y sus cosas buenas, y no se centraron en lo naval hasta la cuarta expansión importante o la tercera expansión gorda que ha sido. Y creo a Imperator le pasó un poco igual. O sea, el rework naval está genial, pero no sé si es lo que le hacía falta al juego. O sea, vale, obviamente en el Gears of Iron 4 es más importante, pero me da la sensación de que esto naval sí que no pudo llegar a tiempo al lanzamiento del juego y lo meten ahora en el parche 1.1 porque encima el curro que hay detrás de esto es grande. Pero yo creo que se tendrían que centrar en otras cosas, ¿no? Sobre todo algún tipo de mecánicas para el mid-game, para darle más vida interior a un país, sobre todo, ¿no? No necesariamente ponerle trabas al jugador, pero sí tratar de darle más juego, ¿no? Algún tipo de resistencia interna, etc. Y bueno, en ese sentido, decir que a la hora de jugar con distintos países, pues jugar las primeras horas, el tema de los legados y de los cambios a los augurios está muy bien. Pero bueno, más allá de los cambios a las conversiones religiosas, yo creo que es lo más destacable este diario de desarrollo a nivel de mejorar el core del juego, pues el resto es como cosas que están bien, pero no atacan el fondo de la cuestión. No sé si me explico, ¿eh? Pero bueno, en fin, sin más, chicos, pediros si podéis apoyar el viaje a la Paradox con ahí enlaces en la descripción para hacerlo y poquito más. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!